Sábado 5 a partir de las 9 de la mañana en la Sociedad Italiana. La última fue masiva, como son todas, ¿no? Sí, por suerte la gente está respondiendo bien. Y bueno, apostamos a que los vecinos colaboren llevando mascotas que ven en situación de calle para que no se sigan reproduciendo. Y bueno, el que quiera ir a estar acompañada en la jornada, ver la actividad, es un llamado para el bienestar no solo del animal, sino también de la sociedad, ¿verdad? Así que es importante, creo, que todos se prendan en esta labor, la cual nosotros hacemos totalmente honoraria, ya que los 350 pesos es lo que cobra el veterinario. Durante todo el día, ¿verdad? Durante todo el día. Mientras hayan animales, el veterinario sigue gastrando. ¿Y por orden de llegada? Por orden de llegada. Animales con más de 5 meses en general ya pueden ser castrados, que me había olvidado. 12 horas de ayuno para la jornada, ¿no? Una fajita para las hembras, que se puede hacer con un trozo de sábana, una media de nylon, una calza. Abrigo, llevarlos con correa y collar. Y bueno, lo que son los gatos, llevarlos en algún transportín, caja, bolsa de red. Lo importante es que volvemos a repetir lo que insistimos, es que las perras no necesitan tener una cría antes de ser castradas. Eso es un mito. Nada, o sea, milagro de la vida lo podemos ver en internet y hay cientos de videos. Y si no nos vamos a hacer cargo de los perritos que va a tener nuestra perra después, es poco humano hacerla parir solo para ver el nacimiento de los bebés. Que eso es otra de las grandes puntas que tiene el tema, que tenés la gente que te dice, Ay, no, yo porque quiero que mis hijos vean cómo es el nacimiento. Y bueno, en realidad después, si yo no me voy a poder hacer cargo, no puedo cargar a esos bebés, a otra persona, ni procurar que de repente en la protectora se hagan cargo de esos bebés que yo quise reproducir.